... Tenemos en este momento conectado a Fernando Galarraga, que es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día, Nahuel, Tomás. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos, estamos muy bien. Ayer, bueno, el presidente Alberto Fernández visitó la sede de la agencia, entregó la pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad. En principio, que nos cuentes de eso, ¿cómo viviste lo de ayer del presidente? La verdad que un momento, una jornada muy importante para nosotros, para las personas con discapacidad y para nuestra gestión, porque es la tercera vez que el presidente viene, no solo por el hecho emblemático de alcanzar 200.000 pensiones no contributivas entregadas en la gestión de nuestro gobierno, sino también porque es la ratificación de un rumbo, y un rumbo que implica la incorporación de la agenda de la discapacidad en los programas y en las prioridades del gobierno. Y eso es algo que es inédito, que es histórico y que es muy significativo, no solo para mí, como decía, sino para todas las personas con discapacidad y que es un momento histórico para nosotros. Fernando, y también ayer el presidente habló de este tema, y fue uno de los temas de la semana, con el ex ministro de Economía, Nicolás Dujón, en la semana estuvo en el programa de Alejandro Fantino, que es de otras cosas que dijo que se le pueden realmente reprochar. Habló también, dijo que se ve reivindicado en este momento, no sé, él mismo se vio reivindicado, eso fue raro, pero en este tema dijo que habló sobre las pensiones justamente por invalidez y sostuvo que la mayor parte de ellas son truchas. Algo que el macrismo también llevó durante su estadía en el poder, una idea fuerza parecida. ¿Qué tenés para contestarle, para decirnos? Bueno, nosotros salimos a contestarle con mucha firmeza a Nicolás Dujón, porque es mentira todo lo que dice, y realmente sus palabras representan primero la fundamentación y la justificación de lo que ya hicieron cuando estuvieron en el gobierno, y también es una anticipación de lo que piensan volver a hacer. Entonces creo que ha sido muy claro en cómo ven ellos a la inversión social, cómo ven ellos el rol del Estado, y qué piensan de los sectores más vulnerables que siguen estigmatizando y persiguiendo, ¿estando o no estando en el gobierno? Entonces, la verdad que había que decirle que es mentira, había que decirle que el trámite y la gestión de la pensión no contributiva es un proceso muy transparente, muy cuidado, donde intervienen varias patas, e incluso la propia justicia había ya condenado al gobierno macrista a restituir las pensiones que dieron de baja, y el propio Peña, cuando era jefe de gabinete, en una de sus presentaciones en una de las cámaras, tuvo que reconocer que sólo habían encontrado tres trámites sospechosos o que podrían haber tenido alguna irregularidad. Por eso me parecía que era necesario clarificar este tema y decirle a Dujovne que sus expresiones son realmente mentirosas y estigmatizantes una vez más con las personas con discapacidad. Fernando, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Tomás, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, y la verdad que te felicito por el gran trabajo que vienen haciendo, y que bueno, ayer lo coronaron con la entrega esta tan simbólica de la pensión contributiva número 200.000, y te quería preguntar, ¿con qué se habían encontrado cuando asumieron la gestión? ¿Para qué servía la agencia cuando llegaron? ¿Cuál era el sentido que tenía durante el gobierno anterior? Mirá, nosotros valoramos la creación de la agencia como un ente rector en política pública de discapacidad, y también la centralidad de organizar en un espacio de gobierno, en un organismo público, distintas líneas de trabajo, distintos programas, para tener una visión más integral y una capacidad operativa de gestión más fuerte a la hora de trabajar las demandas de las personas con discapacidad. De hecho, esto siempre fue la demanda del sector de la discapacidad, tanto a nivel nacional como internacional, que la Argentina cuente con un organismo con capacidad operativa, técnica y presupuestaria para afrontar lo que demanda y supone la inclusión de las personas con discapacidad en el país. Nada de eso ocurrió. Sin embargo, durante el gobierno macrista crearon la agencia, pero allí se acabó todo. Simplemente se la utilizó, o dramáticamente se la utilizó, para implementar un ajuste que tuvo que ver con la quita de pensiones no contributivas, con frisar nuevas solicitudes de personas que demandaban este apoyo del Estado, con el desfinanciamiento de las instituciones que prestaban servicio, que prestan servicio a las personas con discapacidad, endeudamiento con las provincias, también en relación al programa federal Incluir Salud. La verdad que encontramos como principal valor a los trabajadores y trabajadoras que habían resistido este ajuste y con muchas ganas de ponerse a trabajar y acompañarnos en la reconstrucción. Hoy estamos en un tiempo muy diferente a todo eso. Ayer, como vos decías, quedó plasmado en la entrega de la pensión no contributiva 200.000 de nuestro mandato, pero también ayer pudimos dar cuenta de muchas otras medidas de gestión que han tenido impacto en lo que es las políticas públicas y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, como el proceso de la nueva ley que estamos transitando también. Esa nueva ley, ¿qué nos podés decir? ¿Qué nos podés adelantar de ejes principales que buscan mejorar con esto? Dale, sí. Dos cosas. La primera es que tuvimos un proceso de mucho diálogo y participación de la sociedad civil, de todos los sectores relacionados a la discapacidad, que enviaron aportes. Más de 12.000 formularios web recibimos con ideas, con propuestas, describiendo situaciones que hay que resolver y trabajar de las personas con discapacidad argentina, audiencias públicas con masiva participación en todo el país. Y la verdad que eso en sí ya es un hecho histórico, simbólico muy fuerte, una apropiación de lo que es el hecho político de la construcción de una ley muy significativa de la sociedad en su conjunto y de la discapacidad en particular. Y en relación a la ley, estamos ya terminando la redacción del proceso y lo que planteamos es que la nueva ley vaya un poquito más allá de lo que ya dice la Convención, que es muy clara, que ratifica los derechos de las personas con discapacidad, pero necesitamos ir un poquito más allá, un poco más allá, en cómo se ordena, cómo se instrumenta el ejercicio de determinados derechos. Entonces, la ley que estamos trabajando va a disponer, de acuerdo a esta propuesta, cupo laboral en el ámbito privado, además del público, capacitación obligatoria para todos los sectores del Estado, de todos los niveles del Estado, en los tres poderes, en relación a la perspectiva de discapacidad, como ocurre con la ley Micaela, también una fuerte mirada hacia la accesibilidad, no solo física, sino mucho más allá, las plataformas digitales, la comunicación en medios, en general, y ratificamos algunas herramientas que son claves, como la creación de la propia agencia, porque hoy recordemos que esta agencia depende de un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, y la creación de un observatorio por fuera del Poder Ejecutivo, para monitorear el cumplimiento de las leyes, y algunas cosas más que tienen que ver con lo educativo, con la salud, son varias de las propuestas que están incorporadas ya en este primer borrador que estamos terminando. Fernando, te agradecemos estos minutos aquí en la mañana de Radio Rebelde. Gracias a ustedes chicos, buen fin de semana y a disposición siempre.